Ahora les quiero presentar a la nueva Miss Países Bajos, Ricky Valerie Collet, la primera mujer trans en representar a su país en el certamen Miss Universo. La joven de 22 años aseguró que siente súper emoción por este logro, pero que su victoria también la ha convertido en el blanco de amenazas y mensajes de odio por ser trans. Valery Collet también dijo que a esos mensajes tan feos la hicieron abrir los ojos y darse cuenta de que la sociedad en los Países Bajos no es tan abierta como ella pensaba. Gracias por ver el video.